Música 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 Cómo volar o desfila, divete, divete como te Te voy a dar unos ojos para caminar Sin miles de manos que te manipulan Te dejo varias veces y no logro tu atención Vives tu rutina, ignorando tu pasión ¿Por qué no te das cuenta de tu perdición? ¿Por qué no eres consciente de ninguna nación? Y todo lo que haces, lo que creces hace un día Pero ya estás vivo, ahora sin ti Oh, 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 oh Viva La tuve, la tuve, la tuve, la tuve En este cielo posible Como un volado de espelas fieles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!